Metro Evangelización 3000 En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando de las horas sagradas. Qué bendición es que estamos en el Día Santo del Señor. Y también disfrutando del programa que tenemos en esta tarde, reteniendo la palabra fiel. Es una bendición que el Señor nos permite este tiempo. Así agradecemos a Dios y agradecemos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que la bendición pueda estar sobre cada uno de ustedes y que hayan disfrutado de un día, estén disfrutando del Día Santo del Señor. Así que hermano, hermana que estás ahí, que el Señor te bendiga. Feliz Santo Sábado y que la gracia de Cristo pueda estar cada día con nosotros. Bendiciones a todos los que se dan cita a través del Facebook, como también a través de Twitter y también así en el satélite. Agradecemos porque verdaderamente tenemos este privilegio de tener este tiempo. Y seguimos estudiando el seminario de Apocalipsis. Y bueno, qué lindo es que ya estamos listos. Aquí están mis hermanos. Ahora tenemos a mi hermano Toledo, gracias a Dios. Ya está mejor él, de su salud. Y que Dios lo bendiga, mi hermano. Y bienvenido, mi hermano. Gracias, hermana Dina. Gracias, es un placer siempre. Un gusto enorme. Bueno, estamos listos para pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, Dios. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, te damos, Señor, por esta bendición que tenemos de compartir la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender estos temas tan preciosos que tú tienes para que nosotros podamos estar preparados para tu venida. Bendice a cada uno por nombre, bendice nuestras mentes, nuestros corazones y que tu santo espíritu pueda estar en nosotros y que la mente y el corazón pueda estar abierto para recibirte. Bendice a cada uno por nombre. Bendice a cada uno por nombre. Bendice a cada uno por nombre. Buscar, no simplemente llevarle la contraria a ninguna denominación religiosa o algún hermano, algún amigo, mucho menos. El propósito de nosotros es buscar evidencia en las Sagradas Escrituras que nos puedan ayudar a entender por qué algunos, como los del séptimo día, guardamos el día sábado como día consagrado al Señor. Y por qué otras denominaciones o iglesias guardan el domingo. Es un tema bastante controversial. En las últimas dos sesiones de este programa hemos estado analizando los únicos ocho versículos en el Nuevo Testamento en donde se habla del primer día de la semana, o sea, domingo. Tenemos todas las citas, se las podemos dar si quieren para que ustedes lo puedan revisar con su Biblia y verificar que efectivamente en la Biblia sí se menciona el día primero de la semana, que es el día domingo. Pero bajo otro contexto. En ningún momento se está mostrando que en ningún momento la Biblia nos enseña que en alguno de esos versículos se esté cambiando la solemnidad del día santo, que es el día sábado, y que se esté pasando para el día domingo, como muchos argumentan principalmente. El argumento principal para sustentar la práctica de trabajar en sábado y descansar el domingo, contrario a lo que el Señor manda, es que descansamos el domingo en honor a la resurrección. El problema con esto es que ni en el Nuevo Testamento, ni en el Nuevo Testamento encontramos ningún versículo que sustente este tipo de doctrina. Y cuando nosotros guardamos el domingo en lugar del sábado, estamos dando al Señor algo que ni Él pidió y ni mandó. Así es que, como dice el Señor en San Lucas 11.23, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, para no entrar en polémica con este tipo de versículos, con este tipo de temas, perdón, es que estamos tratando de analizar a la luz de la Palabra de Dios y buscando los contextos de cada uno de los versículos que hablan del primer día de la semana. Y pues, hemos leído ocho durante el Antiguo Testamento, de en el Antiguo Testamento, y no hemos encontrado ninguna evidencia. Saque las conclusiones usted mismo. Ahora, como sub tema, vamos a continuar el programa de hoy. Y dice, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermana Dina? Cuán importante es, sabes, verdaderamente, ahí confirmamos el versículo ocho, de los ocho versículos que tenemos. Cuán importante es que nosotros entendamos que verdaderamente la Biblia es bien clara. Como dice ahí, no creemos que si Jesús o sus discípulos hubiesen cambiado el sábado por el domingo. El apóstol Pablo no lo hubiese dicho, por eso veamos lo que dice ahí, Hechos 20, 27. Porque no he rehuido, dice Pablo, anunciaros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Creen ustedes que Dios, cree usted, hermano Toledo, que Pablo no nos hubiera dicho, si Dios lo hubiera inspirado, si el Espíritu Santo lo hubiera inspirado, no, él no nos hubiera dicho, ¿verdad? Bueno. Bueno, sirve mencionar, ¿verdad?, que Pablo, a pesar de que era hijo de padres judíos, nació en Roma y fue constituido por el Señor como el apóstol para los gentiles. O sea, como el apóstol para los gentiles debió haberle enseñado a los gentiles, a la iglesia gentil que se incorporó, ¿verdad?, a la iglesia primitiva, este tipo de tema. Por lo menos debió haberse dejado bien clarito, y como lo dice el versículo 27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo. No dice medio consejo, no dice una parte, dice todo el consejo de Dios. Se está hablando a la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, si él no rehuido, o sea, si él no omitió ni un detalle de todo el consejo de Dios, es porque incluso se incluyó el tema del sábado y el domingo. Y aquí no encontramos ni una pizca del contexto que nos indique que está dándole la solemnidad al domingo que es del sábado. Aparte, hermanos, recordemos que nosotros como cristianos que nos decimos ser protestantes, se nos dice que somos protestantes porque protestamos de doctrinas u argumentos que se nos dice que no están en contra de la Biblia. Por eso protestamos. Y para nosotros el tema de hoy es muy importante. ¿Por qué protestamos? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Así como el apóstol Pablo, se menciona que desde el tiempo que Pablo llegó al evangelio, pasaron ya casi 23 años del conocimiento que ahora él tiene como cristiano. Ya no como judío, sino como cristiano. Y en esos 23 años, más o menos, que él conoce, empieza ahora a predicar lo que Jesús, a través de sus apóstoles, les empezó a aprender. Y Pablo dice que no ha rehusado de enseñar lo que él conocía. Y en su enseñanza no habla en ningún momento del primer día de la semana como día de adoración. Pero es interesante, hermano Toledo, fíjese. Porque fíjese, también Jesús, allí en Mateo capítulo 5 y verso 18, Jesús nos confirma. Dice, porque de cierto, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Nuevamente, vemos ahí que todo lo que ha quedado escrito, el Señor lo confirma diciendo, no va a pasar, no puede ser todo lo que él dejó escrito. Si él dice, el sábado es el día de reposo, ese será. Aparte, como dice Juan, las ocho veces que ya se estudió, hermanos, amigos, acerca del primer día de la semana, vemos que sí hubo un día primero. Y también vemos que hubo una orden por parte de Jesús hacia sus discípulos. Y la orden fue ir y predicar el evangelio. Ahora, si hubo a haber un cambio, lo fue en el momento cuando Jesús estuvo los 40 días, después de su resurrección, enseñando a sus discípulos. Ahí pudo haber sido el cambio, pero Jesús en ningún momento cambió el día de adoración. De hecho, nos dio el ejemplo. Ajá, de hecho, ahorita lo que acabamos de leer, dice, si hubiera visto un cambio, sus discípulos lo hubieran dicho. Pero Jesús le dijo, pasará el cielo y la tierra y no va a haber cambios. Pero oiga, fíjese, antes de que Cristo lo dijera, ya lo había dicho antes. Mire, allí en Deuteronomio capítulo 4 y verso 2, oiga, fíjese lo que dice ahí. Dice así, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. ¿Qué le parece? ¿Para que guardéis qué? Para que guardéis los mandamientos que yo os ordeno. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, aquí específicamente está hablando de la ley moral. Específicamente, recuerden hermanos que el Señor Jesús, su base de enseñanza, se recuerdan de sus amigos, los que iban a Emmaus. Así es. Cuando les dijo que desde empezando desde Moisés y siguiendo los salmos y los profetas, esa era la doctrina del Señor Jesús. Por eso es que en Deuteronomio, que viene siendo uno de los cinco libros del Pentateuco, habla de lo que el Señor Jesús enseñaba en vida. Pero ya él hablaba de todo lo que ya estaba escrito, que hablaban de él y que hablaban de la ley de Dios. Ahora, son bases para nosotros como pueblo de Dios, como cristianos que nos decimos entender este tema, hermanos. Porque de esto depende, ¿recuerdan lo que dijo Jesús en San Juan 5.39? Sí, escudriñar. Les dijo a los judíos. Escudriñar la escritura. Dice, dice, y no me encuentran a mí. Ajá. O sea, era como un reproche que Jesús les decía a los fariseos y sadiseos. Ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes saben que en ellas hay vida eterna. En ellas hay vida eterna. Pero dice, porque a vosotros os parece que en ellas hay la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no creen en mí. Exacto. O sea, ¿cómo está eso? Que ustedes escudriñan las escrituras y no creen en mí. O sea, Jesús era un reproche directo a ellos. Me quieren matar, les decía. Y decía, ¿cómo que te queremos matar? Pero fíjese, ahora siguió Pablo diciendo acerca de lo mismo. Cuán importante es, ¿verdad? Allí en Santiago 2, capítulo 2 y verso 10 al 12. Fíjese lo que dice. Bueno, es que este tema está tan claro en la palabra de Dios que lo ha dejado Dios tan claro para que ninguno, ¿verdad? Tenga duda. Porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo, dijo Santiago. Santiago, sí. Fíjese, mire. Y luego dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Sí. Fíjese, fíjese. Y luego dice el 12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mire, hermano, hermana, si hay algo tan importante en nuestra vida al conocer a Jesús, es que debemos hablar así, dice Jehová. Ahora, no podemos añadirle, no podemos quitarle a la palabra, porque el que le añada, Dios añadirá las plagas, y al que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Eso lo dice Apocalipsis. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos hablar conforme a las Escrituras. O sea, que según este versículo, la humanidad entera está adoptando un sentimiento de conformismo. Porque cualquiera que guarda, dice el versículo 11, el 10, perdón, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si ya violamos un punto, si ya fallamos en un punto, ok, violemosla toda, pues ya, ya qué, ya qué nos queda. Ese es el concepto que últimamente se está adoptando, o más bien que se ha adoptado a nivel de toda la humanidad, ¿verdad? O sea, como decimos, no, pues ya nos llevó aquel, pues que nos termine de llevar. Sí, y mira lo que dice ahí este, cortito comentario, dice, muchas veces, de lo que tú estás diciendo, muchas veces, la estrategia de Satanás es hacernos ignorar y violar uno de los mandamientos. ¿Sabe usted por qué? Sí, precisamente por eso. Pues tú lo dijiste. Precisamente por eso. Lo que quiere Satanás es que nos perdamos, ¿verdad? Ahora, miren, hermanos, hay algo bien interesante para ponerle sabor a esto. Miren lo que dice Mateo, Mateo, el que acabamos de leer, 5, 5, 18, dice, Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará. O sea, dice que va a pasar el cielo y la tierra. ¿Y qué va a pasar con la ley de Dios? Se va a mantener. Se va a mantener. Va a seguir siendo la misma ley del Antiguo Testamento. Sí. Bueno, vayamos más allá. Va a ser la misma ley antes de la creación. Ahora, hay versículos. Después de la creación. Hay versículos que en el cielo, en la tierra nueva vamos a seguir guardando. Por ejemplo, aquí dice, va a pasar cielo y tierra y aún así vamos a guardar. Después de que pase el cielo y la tierra, aún vamos, dice el versículo que se va a guardar. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, del 1 al 2, dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ya pasó lo que Mateo dice. Ya pasó, ¿sí o no? Sí. Ahora Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo. De Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pregunto. Ese es un nuevo cielo. En ese nuevo cielo va a haber ley. Mire, hermano, yo le voy a decir. Isaías 65, 17. Ahí vamos. 65. Bueno, leamos el suyo. Isaías 65, 17. Porque mire. ¿Qué dice? Vamos hablando de esto, hermano. Miren, porque aquí yo crearía nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora 66, 22 y 23. 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ya pasó lo que Mateo dijo, permanecerán delante de mí. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, aquí es la nueva tierra y en la nueva tierra está hablando de un mandamiento. Así es. Del cuarto mandamiento. Y en Santiago dice que si violas uno, eres culpable de todos. Entonces, si aquí está el cuarto mandamiento, Juan, ¿qué nos da a entender? Que la ley es... Que están los diez mandamientos. Como hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué Satanás fue expulsado del cielo? ¿Qué error cometió? Violar la ley. Simple y sencillamente, violar los mandamientos de Dios. Entonces, si antes de la creación, Satanás violó la ley, es porque la ley ya existía. De la misma manera, después de que todo esto haya terminado, los cielos nuevos y la tierra nueva también va a ser la misma ley. Ahora, la pregunta de nosotros, ¿por qué tanto énfasis, hermanos, en la santa ley? Y en el paquete incluido el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos tanto nosotros? Nosotros, de hecho, son pocas las iglesias que le dan tanto énfasis a la ley de Dios. Se nos dice que la ley de Dios es el carácter de Dios y el carácter de Dios no puede cambiar. Ahora, ¿por qué otras denominaciones no le dan el valor a la ley de Dios que viene siendo el carácter de Dios? ¿Por qué aceptan mandamientos de hombres? Bueno, lo que sucede es que, acuérdese que nosotros hemos sido llamados, según Isaías 58.12, a construir sendas antiguas. ¿Verdad? O sea, a reparar algo que había sido dañado. Ahí lo tenemos. Dice, será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, si nosotros vamos y hablamos con alguien y le decimos si es malo adulterar, obviamente vamos a estar de acuerdo. Ahí no hay discusión. No vamos a entrar en discusión, una plática, una charla larga tratando de convencer a alguien de eso. Porque estamos de acuerdo. No matarás. No matarás. O sea, si se puede matar, obviamente me van a decir que no. Entonces, no hay ninguna razón para entrar en detalles en una charla, una con una discusión sobre eso. Entonces, en el caso del sábado, porque el sábado sí es un tema polémico. Porque nadie, porque todos están en contra del único mandamiento que dice, recuérdate, acuérdate. ¿Verdad? Pero en cuestión de bases, de bases que los hermanos traigan para apoyarse. Es lo que estamos estudiando, Juan. Hermana Dina, no hay bases. Es precisamente por eso es que hemos leído todos los versículos que en el Nuevo Testamento se menciona el primer día de la semana y no encontramos ninguna base. Y es precisamente lo que estamos tratando de probar. Me gustaría comentar un poquito aquí, en este cortito comentario, dice, la ley de Dios es como una fortaleza de diez murallas, solemnemente. Una necesita romperse para que el enemigo pueda entrar. De diez murallas, solamente una necesita romperse. Ahí, por eso Santiago dice. Para que el enemigo pueda entrar. Ahí se rompe toda. Entonces nosotros básicamente, de nada sirve que no matemos, de nada sirve que no adulteremos, que no robemos. Pero si violamos el sábado, es como que si hayamos matado. Claro, el mismo que dijo, no matarás, dijo, también no codiciarás. Ahora, para nosotros como cristianos que somos, es importante compartir el mensaje de la palabra de Dios. Claro. Porque va a llegar un día en que Dios va a pedir, va a pedirnos cuentas. Por ejemplo, me llama la atención acerca del discípulo que fue el que duró más tiempo. Juan. Ahora, si Juan fue el que era el más joven en el tiempo de los doce y duró más años, pues yo siento que él, en su conocimiento, debería de enseñarnos acerca si el Señor Jesús hizo cambios o no. Por ejemplo, Juan estaba en la isla de Pasmos y miren lo que dice Apocalipsis 1.10. 1.10, correcto. Dice Juan, yo estaba, o sea, en tiempo presente, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor. O sea, él seguía adorando en sábado, en espíritu, en el día del Señor. Sea las circunstancias que fueran, él, su día de adoración era el sábado y no importaba dónde estaba. Ahora, vean cómo Dios lo premia. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, el estruendo de esa voz que le habló a Juan, que estaba atrás de él. Juan estaba adorando a Dios en sábado. Ahora, él oí una voz que le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. En esas iglesias, hermanos, hay cambios que Jesús le haya dicho a Juan, de hoy en adelante va a haber este cambio. Porque la voz que le oye le dice, escribe, yo soy el primero y el último. Escribe en un libro y mándaselos a las iglesias. Vean, hermanos, aquí es otra forma para enfatizar la verdadera adoración que Jesús pide. Ahora, yo no sé, mi hermano, mi hermana Dina, mi hermano Toledo, si ustedes han escuchado alguna vez hablar en otras personas, decir que el domingo es el día del Señor. Yo ya he escuchado decir que el domingo es el día del Señor. Pero aquí el apóstol nos está diciendo que él estaba en el día del Señor. Ahora, ¿cómo pues podemos decir que el domingo es el día del Señor? Si aquí estaba en el día del Señor, ahí como que nos deja un poquito dudando. Ah, así es. ¿Verdad? Pero, pero, San Mateo 12, San Mateo 12, 8, nos explica cuál es el día del Señor. Apocalipsis únicamente nos dice que Juan estaba en el día del Señor, pero no nos dice qué día era el día del Señor. Pero Mateo 12, 8, nos está diciendo que, fíjese, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso nos muestra que Juan estaba en el día del día de reposo. Amén. ¿Verdad? Sí. Pero es interesante, fíjate que al ver cómo Mateo dice eso, Marco dice ahora otra, confirmando esto. 2, 28. A ver. Marcos 2, 28, nos dice ahí, así que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Lo mismo que dice Mateo. Exacto. Entonces, él lo confirma, allá dice, yo estaba en el día del Señor, y aquí dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor. ¿Por qué? Aún, dice ahí, del día de reposo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el hombre muchas veces le llama al domingo, día del Señor. Pero la Biblia dice lo contrario, que el día del Señor es el séptimo día, el día sábado. Por eso nosotros, hermanos, como les digo, como estudiantes de la Biblia, como cristianos que nos decimos, como protestantes, nuestra base debe de ser la Biblia. Y no tanto lo que nos dice el pastor, el amigo, o personas que apreciamos, ¿no? Entonces, si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Aún así, si el pastor no lo dice, ¿me lo puede mostrar? Bueno, de hecho, la razón por la que las iglesias, fuera de la iglesia más grande, que es la iglesia católica, adoptaron el nombre de protestantes, es precisamente por eso. Porque protestamos en contra de aquellas doctrinas que no son avaladas por la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, hay muchas que ya no son protestantes porque ya dejaron de protestar, ¿verdad? Porque ya empezaron a infiltrar doctrinas humanas. Sin embargo, nosotros, precisamente, ahora, y perdónenme si soy muy fuerte en mis palabras, precisamente, ahora nosotros protestamos de ese tipo de doctrinas. Y para no quedarnos únicamente como protestantes personalizados, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Nosotros no estamos en una lucha personalizada porque la lucha no es suya, no es suya, no es mía. La lucha es del Señor. Entonces, nosotros estamos utilizando la palabra de Dios para mostrar de que nosotros nada que ver. Lo dice la palabra de Dios. Pero fíjate, Juan, fíjate, hermano Toledo, que es interesante porque hablando de que ahí donde Jesús, ¿verdad? Dijo que Él es el Señor del sábado y ahora antes en Isaías ya lo venía diciendo. Es interesante esto, en Isaías 58, 13 y 14, dice así. Si retrajeres, ¿cuán importante es? Fíjese, los consejos del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Oiga, lo llama mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjese, hasta de lo que los tenemos que detener en el día santo. Entonces, y que yo digo, y solo entonces, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y lo firma, ¿verdad? Qué lindo es que el Señor no solo nos enseña estas cosas, sino que nos, o sea, nos aconseja. Nos enseña cómo debemos de guardarlo. Ahora, quizás, quizás Juan, hermana Dina, quizás es por eso que para muchas personas o diferentes religiones no agarran este día como día de adoración por lo que Dios pide en su día santo. Acabamos de leer Isaías 58, lo que Dios pide en ese día como adoración. Dice, apártate de hablar tus palabras, de andar en tus propios caminos, de hacer tu voluntad. Ahora, si nosotros contrarrestamos el día del domingo al día del sábado, nosotros vemos que en lo secular, el día del sábado es cuando pagan más. En los trabajos te pagan tiempo y medio, en el sábado es cuando hay más fiestas, en el sábado es cuando hay más especiales, más especiales. O sea, de una manera conviene no hacerle caso al mandamiento por lo que ofrece el mundo secular en este día. Quizás, quizás sea una razón por la que son pocos los observadores del sábado. Por ejemplo, nosotros como observadores del sábado, usted acaba de decir, este es un desafío bien grande, porque Dios nos está pidiendo la obediencia, cómo debemos de actuar en este día. O sea, lo hacemos o no lo hacemos, porque según nosotros somos guardadores del sábado, pero que de las formas, formatos como Dios nos dice, para que sea aceptada nuestra ofrenda como un dolor agradable. Eso, eso. Entonces, nosotros nos debemos de cuidar de eso. Ahora, los otros se cuidan de lo que ofrece el mundo, pero nosotros nos debemos de cuidar de lo que ofrece Dios. Exacto, porque fíjense que esos versículos dicen ahí, bien importante, cuidar de lo que hablamos. Sí. Como hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, y es importante. Y bueno, yo quiero decirle esto, que al leer esos versículos, uno aprende mucho. Hace muchos años, yo siempre que viajaba, me gustaba viajar en sábado, pero desde que yo leí ese versículo, yo no lo hago, hermano, porque la Biblia dice que debemos nosotros de obedecer el mandamiento, y esa es parte que está en la obediencia, de obedecer. Porque cuando es un viaje de, vamos a decir, de placer, pues tengo que hacerlo, al menos que sea una urgencia, vamos a decir, se muere alguien en mi familia, y yo, bueno, no más queda de que yo me puedo ir el sábado, está bien que lo haga. Bueno, aún así, ahí le va. Aún así, porque Jesús... Las mujeres prefirieron guardar el sábado que hacer el viaje. Y fíjese, eso es cierto. Y también, ¿no? Es que en la realidad, cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer porque es un familiar o porque es lo que es, pero no, estas mujeres... Primero está Dios. Primero Dios, correcto. A veces tenemos un desafío nosotros que decimos, porque muchas veces la gente de afuera dice, mira, tú dices que eres esto y mira cómo te comportas. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad bien grande, no solamente de hablar del día olvidado, sino con nuestra actitud, mostrar que realmente somos adoradores. Somos adoradores. De nuestro Dios, como Él lo pide. Esa es ahora nuestra obligación ante las otras congregaciones. Y llevar ese ejemplo, ¿verdad? Claro. Llevar ese ejemplo que esas mujeres dieron, imagínese usted a esas mujeres. Bueno, yo digo eso, eso estuvo bien grande. Por ejemplo, mire, para seguir adelante, la pregunta, ¿puedo decir la pregunta 13? Dice, la pregunta 13, siendo que la Biblia llama al domingo día de trabajo y en ninguna otra parte bíblica encontramos la sugerencia de que sea día santo, ¿de dónde vino entonces el concepto de su santificación? ¿De dónde viene? O sea, ¿qué argumento agarran las instituciones para decir que es el domingo? Lo único que nos da aquí, Mateo 15, del 3 al 9. Pero leyendo todo, yo leí todo del empezar, dice, allí del 1 en adelante, para agarrarlo mejor, habla bien claro. Pero ahí dice, responde, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora vean, aquí están los que enseñan la palabra de Dios trayendo una queja a Jesús acerca de sus discípulos, que no hacían un rito de lavarse las manos, porque era un rito, un rito. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? O sea, el mandamiento de Dios ahí estaba, pero a ese mandamiento le pusieron más leyes de hombres. Así es. Ahí luego dice, porque Dios mandó diciendo, dice Jesús, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o la madre muere irreversiblemente. Eso se encuentra en Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y luego dice Jesús, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, primero está la iglesia y después la familia. Así es. Así le dijeron ellos. Así le dijeron ellos. Y luego dice, ya no has de honrar a su padre o a su madre, porque primero está la iglesia. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esas palabras duelen. Podemos ser muy religiosos, pero nomás en palabra, no en hechos. Y luego dice el 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, ¿cómo podemos cambiar el mandamiento de Dios? Por tradiciones. Juan es de un país, usted de otro país, yo de otro país. Estamos llenos de tradiciones, Juan. Así es. Ahora, venimos a la iglesia y traemos las tradiciones en vez de guardar los mandamientos. Cuando Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Ahora ya todos somos uno en Cristo. Cristo es el que nos debe de seguir, ya no las tradiciones. Ah, pero yo soy mexicano. Yo tengo que seguir con mis asuntos acá de mexicano. Hermano Toledo. Tradiciones. Dígame una cosa. Según lo que acaba de leer, el versículo 2, ¿qué era lo que habían violado los discípulos de Jesús? Según el versículo 2. La tradición. Tradiciones de quién? De los hombres. De los hombres. Tradiciones de los ancianos. Ajá. De los líderes. De los líderes de la iglesia. Escribas y fariseos. Y se dice bien clarito que lo que habían violado los discípulos era la tradición de los ancianos. De los ancianos. No está hablando de un mandamiento. No, 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 no. No está hablando de un mandamiento. Está hablando de una tradición. Ajá. Ok. Ahora, cuando nosotros traemos el tema del sábado, ¿de qué estamos hablando? La ley de Dios. De un mandamiento. Un mandamiento de Dios. Estamos hablando de un mandamiento que está dentro de la ley, que es el que representa el carácter de Dios. Amén. O sea, no vamos a comparar. Sí, por eso Jesús dijo, hermano, me honran, ¿verdad? Ahora, fíjese, cuando hablamos del domingo, ¿estamos hablando de un mandamiento? No. De hombre. No. Estamos hablando de una tradición de hombre. Estamos hablando de un mandamiento humano. No estamos hablando de una, de un mandamiento de Dios. Entonces, por eso es que nosotros enfatizamos en defender el santo sábado. Es decisión tuya, mi querido amigo, mi querido hermano, si al final lo quieres guardar, si lo quieres respetar. Esa es decisión tuya. Nadie te va a obligar. Pero, es importante para nosotros y para Dios, que al menos lo sepas. Amén. Por eso estamos nosotros enfatizando. Amén. Un cortito comentario. Dice, mal informado, los hombres han sustituido el día de reposo, han sustituido el día de reposo, el sábado de adorar a Dios por otro día. Y eso es verdad, vea. Ahí está. Ahora, hermanos, hay una lista de iglesias, de iglesias que tengo aquí, anglicana, bautista, cristiana, luterana, metodista, presbisteriana, que habla acerca del día de reposo. Por ejemplo, miren lo que dice la iglesia anglicana. No sé si Josuela tiene ahí en la pantalla, la iglesia anglicana. Ah, él tiene. Dice, no hay ninguna palabra, ningún indicio en el Nuevo Testamento sobre la observación de trabajo el domingo, en el descanso del sábado. O sea, no hay ninguna, ningún indicio del domingo al sábado. El domingo como día de descanso y adoración. Ninguna ley divina entra. La observancia del miércoles de ceniza o cuaresma reposa sobre la misma base que la observancia del domingo. El canon, los diez mandamientos, es un libro. Y luego sigue diciendo, donde se nos dice en las escrituras que debemos guardar el primer día. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde se nos dice en las escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ningún sitio se nos ordena guardar el primer día. La razón por la que santificamos el primer día de la semana, en lugar del séptimo, es la misma por la que observamos muchas otras cosas, como los judíos, tradiciones. Tradiciones de hombres. No por causa de la Biblia, sino porque la iglesia lo ha ordenado. Amén. No la Biblia, sino la iglesia. Hemos realizado el cambio del séptimo día al primero del sábado, al domingo, por la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Ahora vean de dónde viene. El cambio ha sido de la iglesia católica, no de la Biblia. Claro. Y así, Juan, ahí hay varias iglesias donde uno puede leer. Hay muchas personas que nos están oyendo ahorita, nos están viendo a través de los medios de comunicación, que podrían estar pensando de que el hermano Toledo se está inventando lo que está leyendo. A lo mejor es un manuscrito que él preparó para calumniar a su iglesia. ¿Verdad? Hermano Toledo, démosle la cita que aquí aparece para que usted lo pueda comprobar por usted mismo. Amén. Y sepa que nosotros no nos estamos sacando nada de la manga. Es algo que se escribió por la misma iglesia a la que usted pertenece. Amén. Es interesante. Por ejemplo, ahí está Isaac Williams, D.D. Sermones sobre el Catecismo, volumen 1, página 334 a 336. Ese es uno. Y luego el otro, obispo Seymour, ¿por qué guardamos el domingo? Artículo 12. O sea, en cada artículo de diferentes iglesias. Si usted está haciendo el favor de ponerlo, usted puede notar la cita donde usted puede buscar, puede comprar ese libro, puede buscar en el internet y verificar por usted mismo la información que el hermano Toledo acaba de leer para que se dé cuenta que no nos estamos inventando nada. Todo está debidamente registrado y en base a estos registros es que nosotros les motivamos a ustedes y les enseñamos. Amén. Pero es interesante también porque ahí en cristiana, en cristiana, dice ahí, no hay autoridad bíblica para designar el primer día como el día del Señor. Oiga lo que dice este, este es otra religión, vean. La iglesia cristiana. Cristiana. No hay autoridad bíblica para designar el primer día como el día del Señor. Lo dice ahí el doctor D. H. Lucas, oráculo cristiano. Ahora mi hermano Toledo. Pero déjame terminar. Luego dice, no creo que el día del Señor vino en lugar del día del sábado. Judío. Oiga lo que va a decir este. No creo que el día del Señor vino en lugar del día del Señor del sábado. Del sábado judío. Del sábado judío. O que el día de sábado fue cambiado. Del séptimo al primer día. Por esta sencilla razón, donde no hay testimonio, no puede haber fe y no hay testimonio en todos los oráculos que el día de sábado fue cambiado. O que el día del Señor vino en lugar, en su lugar. Y eso lo dice Alexander allí. O sea, estamos leyendo esto porque en la realidad para esta, oiga, todas estas que están en este libro. Son testimonios hermano. Si será bueno que alguien quiera la revista. Ahora mire lo que dice el manual de la iglesia bautista. Así se llama. El manual de la iglesia bautista dice, creemos que la ley de Dios es la regla eterna e imperecedera de su gobierno moral. Amén. Si cree usted que la ley de Dios es la regla eterna e imperecedera de su gobierno moral, y dentro de esa ley se incluye el santo sábado, ¿por qué guardamos el domingo? Mira lo que, en ese mismo libro lo que dice, en ese mismo libro lo que dice, en ese mismo de bautista. A mí me parece inexplicable que Jesús, después de tres años de trato con sus discípulos, conversando a menudo sobre la cuestión del sábado, nunca hiciera alusión al cambio del día. Y durante los cuarenta días de su vida, después de la resurrección, tal cosa no fue indicada. Ahí está, en ese mismo párrafo. En el mismo libro. A mí me parece, ahí está, miren, inexplicable. En el mismo libro manual de la iglesia bautista. Y es que es interesante, pero lo que sigue diciendo, por supuesto, sé muy bien que el domingo se convirtió en un día religioso, pronto en la historia cristiana, como podemos ver en los padres cristianos y otras fuentes. Pero qué pena, que viene marcado con la página, con el paganismo y bautizados con el nombre de Dios del Sol. Con el nombre del Dios Sol, adoptado y sancionado por la apostasía papal y dejado como legado sagrado al protestantismo. Eso es lo que nos dejó el legado del Papa. ¿Por qué viene bautizado con el nombre del Dios Sol? Porque el día del sol. En inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. Sunday. ¿Qué es en español Sunday? El día del sol. Esta información la pueden encontrar en el libro del autor Manuel Bautista, todavía publicado en una representación de la Conferencia de Ministros de Nueva York, llevada a cabo el 13 de noviembre de 1893. Pero bueno, yo diría allí, si quieran esta revista, nosotros la podemos mandar. Claro que sí. Si tú la pides, hermano o hermana, pídela a nosotros y nosotros te la enviamos. Aquí está todo esto y más que esto, esto está lleno de una joya maravillosa para que cada uno de nosotros podamos entender este tema que es tan importante, es de vida o de muerte. Llámanos al número que aparece en pantalla para que puedas solicitar tu revista y con gusto a vuelta de correo te la podemos enviar. O si vives aquí cerca en Los Ángeles, también te la podemos llevar personalmente. Y no solo una, las que tú quieras, las que tú quieras, te las podemos llevar. Y tú podrás verificar por ti mismo que la información que te estamos dando es real, es verdadera. Y no nos estamos sacando nada de la manga porque nosotros no tenemos nada en contra de nadie, es simple y sencillamente estamos compartiendo el conocimiento que el Señor nos ha dado. Y yo quería agregar un poquito más ahí acerca de, ah, ya estamos el tiempo, ¿verdad? Dice, congregacionalista, debe ser confesado que no hay ley en el Nuevo Testamento sobre el primer día del diccionario teológico de Puc. Oiga, eso es interesante. La idea actual de que Cristo y sus apóstoles sustituyeron el primer día por el séptimo no tiene ninguna autoridad en el Nuevo Testamento. Y eso lo dice el doctor Lehman Albor. Y bueno, está tan interesante esto. Tristemente el tiempo se nos ha terminado, pero amigo hermano, te decimos en esta tarde, si tú quieres esta revista, te la mandamos porque para eso las tenemos acá. Para todo aquel que quiera de verdad tener la verdadera luz, que es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que el Espíritu Santo, que es el que inspiró su palabra, nos haya grabado en nuestra mente y en nuestros corazones toda esta bendición. Vamos a terminar con una oración. Le doy aquí a mi hermano Toledo. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, con humildad nos dirigimos a ti y también hacia las personas que nos ven, los hermanos, visitas y hemos ofendido. Y por medio del estudio de este estudio queremos pedir perdón. No es nuestra intención, solamente es anunciar lo que el Señor Jesús nos ha pedido, que vayamos y anunciemos su evangelio. Y en el evangelio están sus diez mandamientos y específicamente el cuarto mandamiento. Por eso es que lo hacemos con amor para nuestros hermanos, para llegar al conocimiento y un día juntos adorar en sábado a nuestro Señor Jesucristo en la nueva tierra. Acompáñanos Señor, perdónanos si no usamos tu palabra como se debe. Padre Santo, síguenos acompañando en tu día santo, que honremos y glorifiquemos tu nombre con nuestro testimonio. Por pedido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz semana y hasta la próxima. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido a espiar con su propia vida la transgresión de los hombres y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y nos libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperaba, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Por favor, escondrillemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca y despertar la conciencia convencido que las santas escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.